Gente, miren a quien tengo acá. ¿Qué hace? ¿Qué hago con este tipo? Mirá la risa que tiene. ¿De qué te reís, pelotudo? A ver qué pasa cuando hago esto. Kylian, no te lo vuelvo a repetir. Con este tipo no te vuelvas a meter, ¿me escuchaste? No te vuelvas a meter. Y si no, te lo vas a agarrar con todos nosotros, ¿me escuchaste?